Por lo que yo más apuesto es por la disciplina, por la seriedad en el trabajo porque todo y cada uno de los miembros del cuerpo técnico más todo y cada uno de los profesionales que trabajan dentro de un equipo, de una institución trabajan con mucha seriedad, con compromiso y soy una persona que trata de vivir una vida lo más normal posible dentro de las restricciones que te da esta profesión no soy de salir así de noche a veces me gustaría compartir hasta más tarde pero como me paro todos los días a 5 y media de la mañana, a 5 y 20 de la mañana no me voy a acostar a las 11, a las 12 entonces yo creo que necesito estar descansado, lúcido, tranquilo, concentrado para el día siguiente imagínate que me acueste a las 1 de la mañana y me tengo que parar a las 5 y media se me puede escapar algún detalle que el domingo me vaya a influir y así lo pienso yo estuve en un momento 6 años de mi vida sin vacaciones sin 2 días libres y evidentemente te afecta mucho porque eres una persona igual que cualquier otra entonces no tienes fines de semana libres cuando... si tienes una pareja que quiere ir a la playa tú no la puedes llevar el fin de semana si tienes hijos o tienes algún familiar que va a celebrar un cumpleaños y tú estás en una concentración no lo puedes parar son muchas restricciones, hay momentos de la vida que tú quisieras compartir con gente y no puedes porque estás dentro del fútbol, porque tienes que ganar el domingo porque hay muchos factores que influyen, porque le dejas un respeto al plantel porque tú no vas a poner las normas y las vas a infringir entonces bueno, por muchas cosas se crean muchas restricciones no condiciono ningún tipo de relación a la edad ni las relaciones de trabajo, ni las relaciones sentimentales, ni las relaciones familiares que en el momento que yo contrato a un jugador, en el momento que yo pido a un jugador siempre parto del buen tipo mucha gente me ha criticado en algún momento o hace mucho tiempo piensa de que lo que tú tienes que tener es un buen jugador y después es amoldar la parte personal para mí es más importante la parte personal y evidentemente que tenga un nivel futbolístico bueno fíjate que yo no he tenido la posibilidad de salir del país en los últimos 3-4 años lo voy a hacer dentro de unos 10 días quiero seguir estudiando, quiero seguir trabajando quiero seguir aprendiendo, seguir mejorando tratar de adquirir conocimiento para todos, yo creo que vivimos el fútbol muy intensamente nos gusta vivirlo así y como nos ha ido bien así ¿por qué ser de otra manera? somos así a mí me gusta estar muy pendiente de la mayoría de los detalles a veces me hago el loco con uno que otro pero es que no tenemos otra, nos pagan para esto tenemos que trabajar, cumplir es buscar todas las herramientas posibles para que el jugador se sienta con su necesidad descubierta tuve que trabajar alguna vez en un equipo donde se cambiaban en los carros no lo veía en los carros un jugador que ganaba plata y un jugador que después tenía que jugar Copa Libertadores se vestía en la maleta todo eso influye todo eso influye hicimos el equipo con el 12% económicamente más que el del año pasado mucha gente habrá dicho era un equipo super millonario esto y lo otro y no lo era y necesitar tener unos 6, 7 jugadores que puedan darle profundidad al equipo y que puedan tener participación en los 5 torneos son 5 torneos en 9 meses 10 meses, hay que afrontarlos con todo primero quiero seguir yo quiero seguir yo quiero continuar acá yo no vine acá por un año yo vine acá por mínimo 3 años sería una lástima perder todo lo que está pasando quiero seguir creciendo dentro de la institución quiero seguir aprendiendo dentro de ella y quiero seguir ganando el primer estudio es el siguiente un chamo de 12 años juega 10 partidos al año muchas veces y son dos tiempos de 30 son 60 o sea son 600 minutos de juego en un partido de fútbol se juega el 58-60% imagínate de esos 600 minutos el partido activo tiene 350 y de esos 350 si el jugador tocó la pelota el 20% estamos hablando de que la tocó 40 minutos 50 minutos suma el 60 minutos demasiado el doble 60 minutos al año tocó la pelota el jugador como va a llegar a primera edición así la pelota el 20%